Agentes del Serenazgo de Huancayo brindaron apoyo a diversas personas que, producto del consumo excesivo de bebidas alcohólicas, se quedaron dormidos en la calle de nuestra ciudad, poniendo en peligro innecesariamente sus vidas. En la cuadra 13 del Girón Huánuco, por el sector de Yanama, una pareja de jóvenes que se encontraban en evidente estado de ebriedad, fueron encontrados en posición de cúbito ventral. La fémina tenía el labio roto y ambas personas no podían ni mantenerse en pie. Al momento se ha encontrado a un varón y a una mujer en aparente estado de ebriedad, quienes se encontraban tirados en la pista en el Girón Huánuco, la cuadra 13. Ya se le ha reanimado y se le ha puesto a un recado por su estado de avanzada ebriedad. Asimismo, un adulto mayor fue ubicado en aparente estado de ebriedad en las inmediaciones del Girón Alizos y el Girón Lima, durmiendo en las escaleras a la vista de los vecinos que solicitaron la presencia de los agentes del serenazgo para auxiliar al adulto. Caso similar fue la de un joven que al momento de ser apoyado entre el Girón Puno y Ancash, no quería recibir apoyo alguno y no podía articular frases coherentes debido a su avanzado estado de ebriedad. Finalmente, otro sujeto fue ubicado en las inmediaciones del Mercado Modelo, sin poder mantenerse en pie. Incluso al ser apoyado por serenos, se mostró agresivo con los agentes. En la mayoría de ocasiones, los sujetos auxiliados son encontrados con síntomas de hipotermia, muchos de ellos sin documentos y sin sus principales pertenencias, pues fueron víctimas de delincuentes que aprovechan su estado para robarle sus pertenencias.